Lo que viene son nombramientos dentro de la papa, adivinen en turismo a quien pusimos, a la mismísima Gaby Garrido, ella será la encargada de cada vez que lleguen los artistas, le lleva al PH, le lleva al canal, le lleva a Boquete, pero como no pueden trabajar juntos, porque es nepotismo, en aeronáutica civil metimos a Patrick, sí, sí, él es encargado de todo lo que es la navegación, también, oye bomberos, alguien que sabe de humo, de Smoke, Mr. Fox, él será el jefe de los bomberos, sí señor, estamos metiendo el gobierno, está la gente dentro de la papa, estas figuras para el tránsito, uno solo, el mismísimo, Genaro López, va a haber por todos lados, va a haber guarómetro, nadie va a conducir en fuego, en la caja de seguro social, ay madre mía, ay madre mía, ¿cómo que se llama ella? Milagros Lai, y en la DIJ, alguien que va a investigarte hasta la vida, ella se mete debajo de las piedras como víbora, porque ella no tiene nada que hacer, ella solo quiere investigar la vida ajena, en la DIJ, la señora Desdi, la nombramos, la recomendamos para que esté dentro de la papa, vienen otros nombramientos, sugerencias, señor Nito Cortizo, le queremos recomendar en el Ifaru a Josué Cusaren, aquí lo que vienen son becas bajando, pruebas fuertes para la gente de inteligencia, en el IDAN, el único, usted dijo que iba a gobernar con los mejores, ahí está, Vlad Don, el sabe de agua, el sabe, no, y en el INAC la mejor, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de Teta Palomares, ah sí, ella le va a meter mucha escultura, mucha pintura, a el INAC, mucho body paint, ¿eh? recomendaciones para estar en la papa en el gobierno de Nito Cortizo.